Muy bien, ahora Muy bien Dudes, ya es hora de jugar con nuestro nuevo horno de fundición Dudes, al fin me tocó un buen rol Esta cosa, hijo de tu madre Tiene Ven para acá Bueno, no ¿Qué le va a hacer un muy buen rol? Bueno, primero que nada tiene cargador mortal Con él, si haces una baja y recargas de inmediato Aumenta tu daño, ¿verdad? Y la segunda ventaja, Dudes Es apetito frenético Así que, aunque no haga una baja de precisión Voy a recargar como el demonio No, viene alguien por acá No, ay, no me barrí, en serio Solo me agaché Solo me... Me hice bolita, a la vez Ahora sí, aquí ¡Uy, güey! Este tipo Dude, no soy tú Oye, no Está muy mal tener el radar Con el modificador, Dudes No lo hagan Yo estoy al pendiente de todo Y veo que hay mucha gente Antes de que estén siquiera cerca Aparte también Me saca de onda Mira, hay un güey aquí Más cerca todavía Concha No, 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 no Toma Toma por dos Maverick Creo que ya Ay, Maverick Le di en la mollera Casi vieron Oh No, maverick Ay, no, 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 no No, 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 no Ay, güey Mira, tú voy a capturar Y yo te voy a cuidar De ese güey Muy bien Voy a eso A recargar rápido Ay, güey Casi, mama Bueno, está bien padre Usarme en el otoño Eh, usa el horno Muy bien Ahí está usado muy bien El horno, de hecho Vamos a agarrar Este tipo con kill clip Ay, güey Bien, de aquel lado Vamos a ver qué hace Todavía lo está buscando Adiós, dude I love you so much Ajá, y taco Mamás Mira, por acá viene alguien Toma Ah, rayos Ya mamás, dude Muy bien Aquí va a salir alguien Ajá, qué bueno que tenía No Güey, me confié ¿Por qué hago eso, güey? Estoy bien pendejo Mira, granaduki ahí También güeyos todos Ven, dude No te vayas, please Ah, rayos Llega alguien más O sea Le dio justo En la jetota Con esa escopeta Wow Porque los enemigos Van a salir allá Saltando Van a ver Y Hijo de Muy bien Ajá, gracias por saltar tanto Ah, no sabe dónde estoy Ah, tengo una escopeta Rayos Güey, por burlarme Eso me pasa por burlarme Muy bien Mira, le avientas una granada ahí Y vale madre Pero quítate Bueno, creo que puedo matar al A ese güey Jole, ya los dos Se va a morir Se va a morir Muere, perra Ya sé, Shaxx Ya sé Uy, güey Pero si no me hicieran spawn aquí Frente a uno super Se estaría con madre, ¿verdad? No mames No Changos No, tiene una spawn No me ha dicho ¿Qué tengo de punición? Changos Tengo una Ay, güey Ya, huevo Sí Oh, este güey Eh, no me vio No, Changos Changos Oh, están capturándose El problema es que se vengan acá Exactamente Alguien viene más Alguien más Viene, viene Ven, ¿dónde están? Ok, voy a poner mi rift aquí Muy bien Ahora Jeje, guay Muy bien Creo que era más fácil agarrar a este tipo Así que, muy bien Y luego a este tipo que tiene super Hijo de tu madre Ah Güey Hubiera usado mi granada Estoy bien pinche idiota No mames Adiós Lo siento, teammate Toma Ewa mushing de ir Ay Ay, cabrón ¿En serio? Oh Bueno, dudes Gracias por acompañarme hasta el final del video Espero que les haya gustado Espero verlos muy pronto Cuídense mucho Bye Chau 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 Chau